En el mes de agosto del 2020 entró en vigor en Durango la Ley de Gestión Ambiental Sustentable del Estado, misma que establece la prohibición de la distribución, comercialización y entrega de plásticos de un solo uso. La intención de la ley, de los reglamentos, del tema de la prohibición es dejar de contaminar, porque recordemos que el plástico tarda entre 200 y 500 años en degradarse y hay un excesivo consumo de los plásticos. Pero se mantuvo en stop por la contingencia sanitaria y este 2021 se trata de reforzar la concientización de evitarlo y sustituirlo por productos biodegradables. El tema de concientizar a la gente de la importancia de la mitigación, de la contaminación, de los excesos que hemos tenido como sociedad y que perjudican al medio ambiente y que lo vemos reflejado en la salud de nosotros, en la salud del suelo, del aire, del agua. Por lo que no se permitirá la entrega de productos o alimentos en bolsas de plástico ni el uso de popotes de este mismo material, así como vasos, cubiertos, charolas o platos de unicel. Respecto a las sanciones, se indicó que fue establecido un tabulador que será aplicado de acuerdo al rango infringido. Grisel Danguiano, Meganoticias. Grisel Danguiano